We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Capricornio, vamos a ver cómo te va a ir este mes de diciembre 2021. Capricornio llega a diciembre harto de este año 2021. A Capricornio no le gustan las sorpresas, es creo que uno de los signos más estructurados que tenemos en el Zodíaco. No le gusta la inseguridad de ninguna manera y este año me los trajeron en dilo. ¿Por qué? Porque no se sintieron seguros la mayor parte de los Capricornios, salvo aquellos que gozan de una muy buena situación financiera. Pero para los Capricornios que no gozan de una excelente situación financiera, para esos Capricornios que trabajan día a día, pues ustedes sí que el año no solamente les resultó pesado, sino que llegan a diciembre ya sin querer discutir con nadie, sin querer pensar en ningún problema. Están listos para dejar el 2021 y pasar al 2022 con todas las ganas y sobre todo con todas sus esperanzas puestas en que el 2022 sea un mejor año. Pero no te preocupes demasiado, mi querido Capricornio, que ya ha pasado el día 15 de diciembre, de verdad que te me vas a relajar. Ahora sí que lo hecho, hecho está, no hay ya nada que puedas hacer y Capricornio va a decir, pues venga me voy a divertir, me voy a relajar y que sea lo que Dios quiera. Y sabes que vas a hacer exactamente lo que debes. Es tiempo de reactivar esas relaciones con los amigos, de volver a prender esa llama del amor con la pareja, si es que la tenemos. De hacer tregua con esas personas con las que no estamos tan bien, pero que las necesitamos para trabajar o para lo que sea, pero es gente con la que tenemos que tratar día a día. Vamos a hacer treguas. Treguas, después del día 15 te vas a sentir de buen humor y ese entusiasmo que de repente sientes que se perdió, lo vas a recuperar. Así que si comenzamos diciembre viendo todo un poquito gris, ni te me preocupes que los cielos azules vienen pronto para ti de nuevo. Pero bueno, en el amor para los casados. Bueno, ustedes mis ángeles, yo creo que se han tenido un año algo tenso con la pareja, sobre todo por el tema económico. Es tiempo de relajarnos, si es que aman todavía, si están bien con la pareja. Mis ángeles, a limar asperezas, a ponerse románticos, a ponerse lindos, a ponerse lindas. Y a dejar esa inseguridad emocional de lado. Ustedes son amados, son admirados. Y si bien de repente se aleja un poquito la pareja, pues hay que tomar en cuenta que han sido tiempos difíciles. Mis ángeles, y dice un dicho que decía mi abuela hace muchos años, que cuando la necesidad entra por la puerta, el amor escapa por la ventana. Y esto no siempre quiere decir que no nos ame nuestra pareja o que nosotros no estemos amando a esa persona. Simple y sencillamente, pues, las necesidades económicas nos llevan a demasiada atención dentro del hogar. Y a veces tomamos malas decisiones o respondemos agresivos o enojados con algunas situaciones que se nos plantean. Pero, mis ángelitos, este mes de diciembre, después del día 15, te cuento que vas a estar de muy buen humor. Ya después del día 20, vas a ver cómo todo se comienza a arreglar con la pareja. Es un muy buen mes para que limen esas perezas, para que se pongan de acuerdo, para que empleemos el diálogo, para hacer puentes en esas relaciones y no las dejen perder, mis ángeles. La mayoría de las parejas han tenido problemas. Este año ha sido muy difícil en el tema económico. Así es de que yo creo que estás muy a tiempo de reacomodar tu relación. Vamos a verle menos defectos a la pareja y vamos a revisar esas cualidades que nos hicieron enamorarnos. Y Capricornio, después del día 15, va a estar muy amoroso, va a estar cariñoso y, por supuesto, también con la necesidad de afecto. Así que acercarse a sus parejas y nada de caras. Ay, no, es que es muy grosero, muy grosera conmigo. Ay, no, es que se lo ellas saben que lo quiero o que la quiero. No, señores. A decirte quiero, abrazar, apapachar y hacer que su pareja se sienta segura. Porque en la medida que su pareja se sienta amada y se sienta segura, ustedes se van a sentir seguros también. Así que ya lo saben, abrazar y a dar besitos, pero de pleitos nada. Y bueno, para los solteros, diciembre es un mes muy prometedor. Ustedes van a estar de lo más sexys. No solamente los casados van a andar con la necesidad de afecto. Ustedes también. Así es de que los solteros les esperan noches románticas, saliditas a cenar, pero eso sí. Sí, sí, ya voy a empezar con lo de siempre y ya sé que los tengo hartos, pero se me ponen su cubrebocas, mis ángeles. Y ya saben, espacios cerrados, nada, que el horno no está para bollos con el tema de las enfermedades. Y disfrutemos del amor y del misterio. Que miren que con el cubrebocas ahorramos mucho maquillaje en las mujeres. Nada más eso sí, a ponernos esos ojos bien bellos. Y los hombres, bueno, pues también ustedes dejan mucho a la imaginación. Porque nada más les vemos esos ojazos maravillosos. Y ustedes, mis ángeles de Capricornio, van a andar levantando verdaderas pasiones. Pero, ay bueno, ya saben que yo siempre tengo un pero, mis ángeles. Mucho cuidadito con andar idealizando personas o poniendo cualidades que no tienen. Que miren que la energía de diciembre va mucho en esa onda. Y Capricornio tarda para enamorarse, pero también para reparar esos corazoncitos. Así que bien atentos de quien se me enamoran. Y bueno, para los solteros y para los casados, que viva el amor. Porque va a estar eso muy socorrido. Y ustedes listos para abrazar y apapachar. Y bueno, en el tema de la salud, van a gozar de una excelente salud salvo. Mis Capricornios que tengan problemas con la presión sanguínea, hay que estar bien atentos a tomarse sus medicamentos y a no confiarse. Es importante que este mes me busques algo para distraerte. No estoy diciendo que el mes vaya a ser malo. Como ya te dije, después del día 15 vas a sentirte bastante relajado. Y si te puedes ayudar de alguna manera, haciendo alguna cosita que te guste. O no sé, saliéndote a caminar o yendo con alguno de tus amigos o tus amigas a tomarte un café en las noches para que platiques. Para que te pongas de buenas. Te puede ayudar muchísimo para que no te me vayas a poner ansioso. Acuérdate que el año se nos terminó y es tiempo de relajarnos. Y a lo mejor en este momento debes de estar pensando, sí, cómo no, abuela, vente a ver cómo vivo. Sí, mis angelitos, pero también tiene mucho que ver que, pues bueno, la energía de este mes va de preocupación iniciando para Capricornio. Pero después del día 15 van a ver que la cosa se suaviza bastante y ya después del día 20 van a andar de lo más hermosos y de lo más románticos, amigables y demás. Así que a relajarnos, que vienen cosas buenas para ti. Pero si no tenemos salud, no tenemos nada. Si te me pones ansioso, si te me pones tenso, ahí sí no sé. Pero si te mantienes de buen humor, si te mantienes positivo, no tienes por qué enfermarte de nada todo este mes de diciembre. Y en el tema del dinero, bueno, aquí todavía vas a andar un poquito nervioso, no es algo que se vaya a resolver ya. Pero creo yo que si gastas un poquito menos de lo que estás acostumbrado, por ahí al final de este video les voy a dejar las navidades de la abuela. Igual les sirve lo que yo les platico de mis experiencias gastando mucho en regalos sin recibir nada. Y cómo fue que lo arreglé. Y creo yo que si tratas de ahorrar en regalos, vas a estar mucho más tranquilo entrando enero, que yo sería la recomendación que te voy a hacer en este momento. Da los regalos únicamente a esas personas que se los ganaron. Pero no me tires todo tu dinero en regalarle cosas a personas que ni te los van a agradecer. Solamente para hacerlos felices una sola noche. Los regalos de navidad deben de ser un gracias por todo lo que hiciste por mí a lo largo del año, por todos los detalles, por los buenos momentos que me hiciste pasar. Ese es el regalo de navidad. Es un premio al buen comportamiento de una persona. El ser demasiado dadivosos con personas que ni fun y fa, mis ángeles, o familiares que nada más van a nuestra casa a cenar y a llevarse regalos pero nunca nos llevan nada. Por favor ni se molesten, mis ángeles. Una bolsita con galletas, un besito y tan tan. De esa manera te aseguras de comenzar el 2022 con dinero y con un mínimo de preocupaciones. Y bueno, en el tema del trabajo, pues aquí sí Capricornio que vas a estar contando los días para el puente porque estás cansado. En el trabajo sí digamos que ya los días van a parecer eternos, se te van a hacer pues muy cortitas las noches, en las mañanas te vas a levantar con muy pocas ganas de salir a la calle. Vas a estar deseando poderte quedar bajo tus cobijitas viendo la televisión. Pero hay que sobreponerse. Mira que este mes, si bien es cierto que va a ser bastante tranquilo, va a ser lento y tú no tienes muchísimas ganas de trabajar, te esperan sorpresas agradables que te van a hacer avanzar. A lo mejor ya no este 2021, pero que tal para el 2022. Así es de que a trabajar con alegría, que créeme que vas a salir beneficiado. El ambiente en la oficina no va a ser desagradable, más bien yo diría que va a haber un ambiente bastante festivo y si por ahí tienes algún pesimista que te comience a hablar de lo horrible que esté el año, de lo feo que es el gobierno, de lo poco que le rinde el dinero, de lejecitos Capricornio, porque esos cuentos tú ya te los sabes y lo que no quieres es recordarlos. Trata más bien de rodearte de esas personas que son agradables en tu trabajo, esas personas que son positivas y esas personas que en un momento dado, si llegaras a salir de tu empresa, te pudieran abrir puertas. ¿Por qué? Porque están bien relacionados o de alguna manera te pueden ayudar. Pero a los pesimistas de lejecitos. El mes va a ser bastante bueno, hacer de que a relajarse, a sonreír, a ponerse lindos y a ir a trabajar con alegría. Los Capricornios que no tienen trabajo, sí es probable que vaya la cosa muy lenta. No porque no lo vayan a encontrar, porque más bien ustedes no van a andar con la batería a todo lo que da y pues esas cosas un empleador las puede sentir, mis angelitos. Así es de que yo creo que en cuestión de buscar trabajo, pues la mayoría de ustedes se van a acomodar bien el 2022, pero este 2021 la cosa va a ir bastante lenta, salvo que te me pongas muy positivo. ¿Y qué quiere decir la abuela con ponerme positivo? Pues que no te des por vencido. Que no vayas a un solo lugar a dejar un currículum, sino que repartas varios en diferentes empresas. No estoy hablando de que vayas a conseguir el trabajo de tu vida, pero de que encuentras, encuentras. Ya en el 2022 vienen cosas agradables para ti. No te estoy hablando de que va a ser un super año, pero mejor que este sí va a ser. No porque se vayan a dar las circunstancias, no. Va a ser mejor que este porque Capricornio aprendió muchísimo este 2021. Ahora sabe por dónde puede caminar seguro, ya se dio cuenta cuáles son las cosas que no salieron bien. Ya se adaptó a otras situaciones que pensó que no se iba a adaptar. Digamos que vas muy bien equipado para el 2022. Este 2021, pues hay que dejarlo que fluya, mis ángeles, que lo bueno viene para el 2022. Lo que sí vas a tener en tu trabajo que tratar de mantener la atención en las cosas que tienes que hacer, porque vas a estar muy disperso, Capricornio. Y acuérdate que una persona que está haciendo varias cosas a la vez, no termina ninguna. A concentrarnos en una sola cosa, sacas una y agarras otra. Pero sí vamos a tratar de buscar la manera de que te me concentres, porque esa cabecita la vas a traer a mil por hora. Y sí pudieras estar bastante distraído en tu trabajo, y esto sí que te puede traer problemas con los jefes. En cuanto a los compañeros de trabajo, por ahí puede hacerte enojar alguno de ellos. La recomendación que siempre les hace la abuela, ya sabes cuál es, ya se la saben de memoria. En el trabajo pasamos más tiempo que en nuestra casa. Esas caras las vemos todos los días. Así es de que trata de no enojarte por tonterías y a buscar soluciones. ¿Qué es lo que tenemos que preocuparnos? Aquello que afecta nuestra imagen profesional o el desempeño de nuestro trabajo. Pero si son tonterías, no les des mucha importancia. Eso de que ya me vio feo, no me habló, deja que pasen esas cosas y tú a lo que vas a trabajar. No te vas a arrepentir, ¿eh? Como te digo, este año sí lo vas a cerrar bien, pero va a tener mucho que ver cómo esté tu estado de ánimo y qué tan positivo o qué tan negativo estés. Yo sé que vienes de un año difícil, pero para Capricornio no hay problema grande. Siempre se las ingenian para salir adelante. No solamente son fuertes mentalmente hablando, sino que el hecho de que son tan estructurados para la mayoría de sus cosas los ayuda a planear muy bien cómo salir de sus problemas y salen adelante. Así que vamos sin miedo, ¿eh, Capricornio? Porque las cosas te pintan bien. A tener mucha confianza en ti y a tratar de cerrar lo mejor posible este año. Por otro lado, si en tu trabajo no sientes que te esté yendo lo suficientemente bien económicamente, espérate un poquito, entrando el 2022 vas a tener algunas oportunidades y si no te salen las puedes buscar tú. Te va a ir bien. Simple y sencillamente, de momento, a cerrar tu año. No te me mortifiques por nada más. Y bueno, en el tema de la familia, de los amigos, de la pareja, aquí el consejo de la abuela es que te apuntes a todos los festejos con la familia, por supuesto. Sobre todo con esa familia con la que tú vives. Ahorita, pues, las cosas ya se nos volvieron a complicar. Por ahí anda un nuevo bicho. No sabemos qué va a pasar. Pero lo que sí sabemos ya es cómo cuidarnos. Así es de que esto, de alguna manera, nos da un poquito más de libertad. Este mes de diciembre no solamente vas a querer ser tú el que andes cariñoso, querer apapachar a la familia. También la familia te va a querer apapachar a ti, te van a querer consentir. Pero para que esto suceda necesitas tú también ponerte en la misma sintonía de la familia. Por eso es importante hacer tregua con esos familiares con los que traemos problemitas. Tratar de acercarnos a mamá, papá, nuestros hermanos. El año fue difícil, así es de que hay que tratar de cerrarlo de la mejor manera. Te va a tocar también, pues, atender algunas crisis familiares. Es muy probable que de repente te vas a ver tratando de calmar a la familia, porque puede haber algunos problemas. La atención va a estar a la orden del día, pero tú vas a ser un mago para calmar cualquier situación que se te presente, que sea complicada. Digamos que vas a ser el que ponga el equilibrio en casa, el que concilie de una manera inteligente, el que cuide, que no se toquen temas que tú sabes de antemano, que van a prender algunos miembros de la familia y va a terminar aquello en pleito. Digamos que para la familia vas a ser una pieza muy importante este mes de diciembre. Y es importante la cercanía, porque yo creo que una de las grandes lecciones que nos dio el 2021 fue el ser conscientes de lo frágil que es la vida. Hoy estamos con una persona, la disfrutamos, nos platicamos, bromeamos y la siguiente semana esa persona simple y sencillamente se fue sin aviso, sin dejarnos ir a visitarlos al hospital, sin poder acudir a un funeral. Creo que fue una de las cosas más tristes del 2021. Entonces es muy importante el estar bien con la familia, con nuestros seres queridos, que si llegara a pasar algo nosotros nos quedamos tranquilos, porque hicimos lo posible por llevar una buena relación familiar. Por supuesto que tú no vas a estar exento de los problemas familiares, pero como ya te lo dije, más bien vas a estar conciliando y tú te vas a poder sacudir cualquier problema con la inteligencia que te caracteriza. Diciembre es un mes festivo, Capricornio. Aprovechalo, disfrútalo. Si estás en este momento en otro país, como es el caso de muchísimos latinos que han tenido que dejar sus países y te sientes un poquito tristón, pues no se te olvide que tenemos Zoom. Eso yo lo utilizo mucho para hablar con mis amigas viejitas como yo, porque ya aquí donde yo vivo ya no me quedó ninguna con el tema del bicho, pero todavía algunas me quedan en otros países. Y la opción de Zoom es maravillosa para comer, para tomarte un café, para bromear, para platicar, porque se pueden ver muchas personas. Si tú quieres es algo frío por las pantallitas, pero ese programa de Zoom nos acerca de alguna manera. Tenemos WhatsApp. Hay tantas maneras de comunicarnos en este momento que no tenemos pretexto para alejarnos de nuestros seres queridos. Sí es cierto, has tenido un año difícil, con trabajo, con problemas, pero pues ya relájate, se nos acabó el año. Y aprovecha este mes para buscarla cerca a mí, para preparar un buen cierre con mucho abrazo, con mucho beso, con mucho apapacho. Porque diciembre es un mes festivo que nos acerca a la familia, pero sobre todo, es un mes en el que te esperan muchas sorpresas bonitas. Así que Capricornio no tiene derecho a estar triste, a sonreír. Vamos a ver qué te trae el 2022, que te aseguro que te va a gustar el 2022. Va a ser un año que vas a disfrutar, pero de eso ya hablaremos en un próximo video. De momento, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya lo saben, si les gustó el video, mis angelitos, regálenme un like. No se me vayan sin regalarme su like. Si quieren ayudar a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas, y se los voy a agradecer muchísimo. Y si no estás suscrito a mi canal, mis ángeles, regálense una abuela virtual. Muy mal quedada la viejita, ¿eh? Muy mal quedada. Pero los voy a que ver mucho, hombre. Así es de que suscríbanse. Pero bueno, mis ángeles, ya lo saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo y felices fiestas. Gracias. Gracias.